Esta empresa nace en 1985 como registro real de causantes, aunque las operaciones con Hewlett Packard empiezan el 1 de marzo de 1986. Tim recibe la herencia del trabajo realizado de equipos computacionales de México, con nombre corto ECOMSE. Y por cierto mi primer contrato decía tienes un compromiso de comprarnos durante el primer año 12 CPUs, esa era la cuota. Que por cierto no logramos, no logramos la cuota. El contrato de HP realmente se adquiere por una necesidad muy particular de un cliente nuestro en Ciudad Obregón Sonora, que era Bachoco, la cual nos requirieron tres equipos de un importe de alrededor de $10,000 dólares. Hewlett Packard me hizo algunas recomendaciones y la clave fue, oye ¿por qué no pones a una persona como tipo champion o enfocado a la marca que represente la marca y con la cual nos podamos entender y verás que eso te va a funcionar? Seguí la recomendación, contraté a una persona dedicada exclusivamente a la marca y el siguiente año, 87-88 fue muy diferente. No nomás cumplí la cuota, que ya no eran 12 unidades, eran 16 unidades. No nomás la cumplí, sino que les compré 24 unidades en el segundo año. Entonces eso me dio incluso una posición de credibilidad y de ser el distribuidor que más creció en el año. Pero HP pues dice, a ver, ¿cómo puedo tener brazos que me ayuden a vender? Pues capacitándolos. ¿Cómo puedo tener brazos para tener más clientes? Pues ayudándoles a invertir en la publicidad, poniéndole dinero de publicidad y enseñándoles a diseñar las promociones y todo esto, ¿no? Entonces es una regla de decir, yo invierto con el canal, empezamos a pagar publicidad puntos, mandamos publicidad al mercado. Bien interesante, ¿no? Porque si no hubiera hecho eso HP, difícilmente un canal tenía la iniciativa o el dinero como para hacerlo solo. Porque el tamaño que tenemos de compromiso y de aceptación con los clientes, canales de distribución y mercado con la marca, es la más grande que está en el mercado, lo hemos hecho y no tiene caso, así lo vemos nosotros, tener otras marcas, si con la que tenemos actualmente estamos crece y crece a ritmos de 3, 4, 5 veces más que cualquier otro competidor. Y me siento muy rico en la información y me siento de verdad muy agradecido con el fabricante porque nos ha sido parte de la historia positiva que tenemos que compartir, pero derivado de una inversión que hicieron con nosotros, ¿no? ¡Gracias!